muy buenas noches feliz sábado bienvenidos un día más al canal bueno primero os recuerdo la serie de milton friedman fridman o como lo queréis llamar ahí está ya está el capítulo número 2 os dejaré por aquí arriba el link por si alguno lo quiere ver va a ser el único que esté por ahí rondando o sea que es muy interesante de verdad que vale la pena verlo van a estar los 10 episodios colgados y mañana mañana colgaremos el tercero esto más un ratito porque pues al final es cultura económica y viene muy bien saberla de verdad bueno a mí me han saltado los stops del cortos evidentemente pues se ha ido hasta un poquito de madre no quería mantenerlo más y el esto que tenía me ha saltado porque está en el máximo relativo anterior pasándolo un porcentaje que he creído conveniente en 23 mil 200 pues me ha saltado el largo está muy bonito estoy en un 50 por ciento de 10 he comprado un 15 por ciento bueno compré un 15 por ciento ayer va bien ese 15 por ciento posiblemente lo recupere y lo vuelva a vender si tocamos 25 si tocamos 25 mil vender de ese 15 vender un 10 con lo cual volveré a estar en un 40 por ciento de liquidez y si vamos un poco más arriba vender el otro 5 por ciento para luego más abajo volver a volver a comprarlo si todo esto es un movimiento falso y al final va para abajo pues ahí lo dejaré hasta que llegue a un punto bien también aparte como digo en el título pablo gil y el desea o la mierda está que ha hecho me parece maravilloso digo la mitad está por el vídeo porque hay mucha gente que sigue pensando en lo mismo yo estoy totalmente de acuerdo con él ya sabéis que bueno en mi filosofía desea una estrategia más no creo que sea la más adecuada por si no si no si fuese la más adecuada yo la seguiría y me parece maravilloso me parece maravilloso porque lo explica muy bien así que os recomiendo que vayáis a su canal y veáis ese vídeo porque ese mito eso de ha tirado por tierra un montón de canales de youtube de criptomonedas no es que los haya tirado por tierra es que ha visto ha puesto la realidad sobre la mesa muy bien explicada a lo cual yo le sumaría a decir si tú vas a hacer desea tienes que tener una estrategia muy muy clara y no puedes hacer desea no puedes estar comprando todos los meses una media porque al final no hay dios que lo soporte y esto es una realidad otra cosa es que como argumento de algunos canales pues les haya valido y les haya servido pues para ser fantásticos y maravillosos pero yo conozco a la mayoría de la gente que está por detrás mucha de la gente que está por detrás del canal estuvo haciendo desea en su día y ahora se cagan en la madre que padre al desea en fin dicho esto decía un sabio llamado alberto más ferrer tal como la vida se haya organizada en nuestros tiempos un pueblo analfabeto será sin remedio el esclavo de un grupo de perversos de su propio suelo un grupo de perversos de su propio suelo es decir para tus propios gobernantes tu propio país tu propia gente vale va te va a esclavizar por ser analfabeto a ese pueblo o también puede ser la presa fácil de cualquier nación poderosa que desee absorberlo o dominarlo evidentemente hay pueblos que piensan que no lo son hay otros que piensan que lo son y no lo son tanto hay un poco de todo muchas veces no es lo que uno tú creas sino hay que ser realista no la formación en lo que hagas en la vida es lo principal me da igual que sea si vas a ser carpintero tienen que formar como tal hagas la actividad que hagas tienes que estar formado para esa actividad aparte de tener una formación general porque si no te van a comer te van a comer eso es seguro pues alguien me decía con los vídeos de milton me decía alguien y tienen cooperadice no lo tienen pero tenía en su vida y está caducado pero me daría igual es decir me es indiferente es para que la gente tenga un poco más de cultura que vea como los problemas económicos son siguen siendo y serán siempre los mismos a pesar de todo pero es muy curioso como como en los años en los que están tan grabados los vídeos años 70 sobre todo y años 80 guau es genial es genial a ver que es uno de los de los hacedores de que finalmente es un premio novel de economía no pero que al final es ese oro desapareciera de la valorización del dólar y bueno pues es un maestro es maestro de las finanzas que vamos a decir vale la pena verlos y vale la pena formarse si quieres formarte tienes un curso para ir muy debajo muy 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 maravilloso lo puedes hacer en más en varias partes tiene pues paga lo varias veces y en breve vamos a hacer vamos a hacer no es que tienen unas becas unas becas del 50 por ciento para gente con algunos problemas para el mes de febrero pero ya os diré cómo es esto y por cierto mañana tenemos un vídeo muy especial muy muy especial de ma está de siete meses por cierto para los que somos todos tíos y cuñados aquí en el canal ya pero a un pequeño vídeo porque tenía una sesión de fotos y bueno pues ha estado con mi mujer y con unas compañeras haciendo fotos maravilloso creo que es uno de los mejores proyectos en los que hemos participado ha salido todo o está saliendo muy bien y mañana tiene algo que comentar en el canal y además por ese vídeo vamos a hacer un sorteo de un año de un de los de uno no de todos los indicadores es decir en ese es el sorteo que mañana hagamos el que participe participará en un sorteo para todos los indicadores durante un año así que ahí estaremos bien dicho esto vamos a ver cómo está bitcoin que está muy interesante está está desatado y venga a salir suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita vamos a hacer un análisis de sábado muy muy rápido pero muy potente importante en la vela que estamos teniendo hoy de sábado de salida de la línea de tendencia que es aproximada vale no es exacto ya sabéis que la vida de tendencia son zonas también mañana podría convertirse en una vela roja mañana tiene que confirmar vamos a ver varios detalles importantes de todo de lo de este esquema importantísimo importantísimo que está pasando y que pasa a partir de aquí ya tenemos bueno uno y dos mínimos no parece bueno no están alternos entonces vamos a decir que aquí tenemos una zona de mínimos pero que tenemos un máximo en diario y otro máximo superior a estos dos vale vamos a hacerlo digamos que tenemos un máximo absoluto sobre estos dos que necesitamos hacer ahora que necesitaríamos ahora o quizás un dentro de unos días no importa un nuevo mínimo más alto que estos que esta zona y un nuevo máximo por lo menos que pase la zona de 25.000 24.500 si lo hacemos al cierre si somos puristas nos tendríamos que ir al máximo punto 25.150 vale pero si no con que tuviéramos un cierre por encima de 24.500 aproximadamente por encima de 200 300 dólares por lo menos ya tendríamos un nuevo máximo después de haber hecho un mínimo superior anterior y eso es un poco lo que sí rompería a mi modo de ver la estructura de este mercado bajista hay gente que dice no ya la ha roto no 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 o sea el pasar una línea de tendencia así más como estamos pasándola hoy no quiere decir que se haya roto la estructura bajista para nada para nada tenemos que romper la línea de tendencia con claridad y pasar el máximo relativo inmediato que tengamos y es este el de 100 el de 25.150 una vez que eso se haya roto van ya está rota la estructura me da igual que sea para algo lateralizar o para lo que sea pero esta estructura ya estaría rota y a partir de ahí podemos pensar en otras cosas así que vamos a ser cautos porque vemos que está disparado o sea es tremendo como está o sea es brutal hay mucha potencia hay mucho fomo ahí en el mercado y lo que mucha gente dice no hay mucho fomo pero no ha habido una claudicación del mercado es cierto que no ha habido una claudicación del mercado yo creo que todavía está por venir la primavera la sangre altera y a lo mejor esa subida ¿no? que debíamos de tener para la primavera esta es la que se está produciendo ahora y en primavera vienen cosas un poquito negras porque hay alguna cosa que no va a estar muy allá y la por ejemplo el conflicto entre Rusia y Ucrania se va a ser muy jodido el invierno está todo parado está total hace mucho frío pero cuando empiece a pegar el sol cuidado cuidado con las que pueden venir ¿vale? mucho cuidado bien pero bueno vamos a ver cómo esas noticias que vengan por ahí nos pueden cambiar joder todo es una mierda ¿no? pero es lo que es lo que tenemos en fin he dicho esto muy bien por Bitcoin fantástico en la versión de 4 horas está nuevamente haciendo una banderita sobre esta parada fijaros que vino a la línea de tendencias tremendo justo clavadito paró y venga vamos a pasarla ¿qué tiene que hacer ahora? pues lo normal es que nos haga un pullback a la zona de los 22.730 pero ¡ay! ¿qué pero tenemos? pues que tenemos un gap abierto de unos mil dólares fijaros 22.390 tenemos los futuros de CME tenemos un gap de mil dólares ahora mismo estamos mil dólares por encima pero no solo eso sino que encima tenemos otro gap por debajo ostras ¿eh? ojo con esto porque a lo mejor no tenía que haber yo puesto el stop del corto pero bueno al final da igual es decir si tú tienes una forma de trabajar tienes que seguirla punto punto pelota no hay más ¿vale? pero dice a ver la gente me dirá ¿podrías haber acumulado un poquito más en cortos arriba? ya pero es que no... ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿vale? es una operación de mil dólares en la que al final me he perdido dinero que no, que paras, paras y ya está ya vendrá otra si hay oportunidades hay todos los días además ya tengo un largo que me está dando me ha compensado eso ¿vale? entonces más vale parar y es un error es un error la entrada en sí bueno un error es que tampoco jodes que se ha disparado mucho pero nos pilla, nos pilla entonces de verdad los errores de los demás son gratis pero claro también hay que decirlo entonces yo le digo me he equivocado, me he equivocado, punto ya está, no pasa nada claro que se pierde por supuesto que se pierde pues es que tened mucho cuidado es un mercado complicado es un mercado difícil es un mercado que te puede meter una bofetada y te puede hacer polvo y hacer no solamente perder a lo mejor en este caso 200 pavos sino perder todo ¿vale? Ethereum por su parte muy bien está llegando la resistencia a ver si es capaz de pasarlo o no yo pienso que no la van a pasar o sea si yo sigo la misma pienso que van a llegar a un punto para más o menos romper esa estructura llegar a ves aquí tenemos la línea de tendencia de de Ethereum que la tenemos un pelín más arriba pero bueno más o menos estamos ahí para llegar también el total market muy bien rompiendo los máximos anteriores un trillón bueno mil millones bien ¿vale? ya vemos ya vamos viendo lo que necesita el mercado en cuanto a cantidad para nosotros llegar a los 25.000 necesitamos llegar a 1.15 ¿vale? vamos a ver si llegamos puede ser ¿vale? es bastante probable que podamos llegar si el mercado sigue como si sobre todo que tenemos una semana muy buena por delante hasta el día 1 inclusive si esta semana lo hace de retroceso y el día 1 las noticias son buenas son un poquito no tan halcones y la cosa va bien pues lo mismo hasta hasta tenemos una semana de recogida la semana que viene y la otra nos volvemos a disparar vaya usted a saber o todo lo contrario que este mercado es muy cabrón dicho esto muy bien Bitcoin bueno muy bien entre comillas ¿vale? pasando a la zona de 44 llegando casi a 44 y medio en cuanto a dominancia esto le está haciendo bastante pupa a muchas altcoins y sobre todo altcoins contra Bitcoin pero que esto es muy bueno ¿por qué? porque es momento empieza a ser momento ya de ver que altcoins tienen una contra Bitcoin ¿vale? contra Bitcoin tienen una tendencia bueno pues que se pueda romper una estructura decente para poder entrar en ellas que es lo que queremos oye ojalá ojalá ¿vale? Bitcoin hiciera aquí dos rebotes nos fuéramos a la zona de nuestra querida Rose Line ya sabéis los 28.750 y esto se disparase si esto se disparase a la zona de 47-48 o sea yo empezaría pues ya sabéis que me gustan mucho Waves contra Bitcoin que me gustan hay varias contra Bitcoin que solamente las traía más contra Bitcoin y oye sería un muy buen momento yo ya estoy pegando vueltas estoy ya revisando muchas estructuras para empezar a dar señales en el canal en el canal VIP y bueno pues vamos a ir viendo vamos a ir viendo luego el dólar index pues está parado el fin de semana así que nada y las altcoins contra el dólar pues bueno tenemos un poco de todo Atlas también me dijo el otro día José Luis yo tío no lo no lo mires en FTX que en FTX está muy mal efectivamente tienes toda la razón del mundo así que este class lo voy a quitar ya la pondré cuando me la pidáis mientras no me la pidáis nada tenemos por aquí Naka Shad SS One Earth 4 y medio bueno sigue siendo no he perdido el mínimo anterior este o sea está bastante bien me está sorprendiendo Matrix también un 3.66 los cortos de Bitcoin que siguen pegándose el castañazo ya perdimos esta zona pero en esta zona yo no creo que vayan a perder esta zona a no ser que sigamos si sigamos a los 25 vale sí que pueden perder esta zona pero bueno empezarán a acumularse seguramente en breve y veremos un rebote Kain también anda por aquí en pérdidas bueno hay unas poquitas no demasiadas porque vemos que ya pasamos enseguida a beneficios vamos a ver quién quién está ganando la batalla la batalla de los planetas bueno pues tenemos aquí por un lado Kipterium Melos Melos buena cosa tiene una zona de suelo bastante interesante pegando un rebote arriba vale Cartes aquí Library Gates ganando 1.35 vamos un centavo y 35 tiqui tiquis bien HTR 008 Ocean Protocol también está en 17,5% bueno esto es la volatilidad que está subiendo evidentemente Hidra Ape que la veíamos ayer un 12% está rompiendo totalmente mientras no perdamos esta línea de tendencia vale ya lo vimos pues anchas castillas trias INJ también engine esto no es engine esto es INJ muy bien tiene una zona que lo tenemos aquí ¿no? veis máximo 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 pues que donde podría llegar a tocar la zona de 2.08 si llega a tocar oye felicidades a los premiados IOTX Digibytes también anda por aquí con un 6.85 un esquema muy similar llegando a zonas de resistencia atentos con las altcoins porque una vez que empiezan en estos niveles veréis que van a empezar a pasar a esos máximos pero que está diciéndonos que tenemos una divergencia importantísima ¿vale? tanto en volumen como en R6 ¿vale? entonces cuidado con esto porque nos la pueden jugar porque en cualquier momento veis aquí ya tenemos divergencia aquí lo tenemos bajista aquí también y aquí sin embargo está alcista a estar muy atentos con esas cosas ¿vale? Filecoin que también me gusta más contra el Bitcoin igual ya tiene divergencia bajista en diario ha llegado vamos a marcarle esto vamos a seguir ha llegado a la zona objetivo llegó a zona objetivo divergencia bajista hasta en hasta en volumen también pues oye cada uno que tome la decisión que crea conveniente y a partir de ahí bueno pues todas hasta Stellar está subiendo un 4.24 fantástico igual bueno en este caso no hay divergencia la estaba viendo pero la ha roto ha roto la divergencia al alza así que muy bien pero también tiene un esquema diferente se nos debería de venir más o menos hasta esta zona la zona de 0.098 0.1 quizás ya veremos a ver si es capaz de llegar hasta ahí de momento tiene puede tener fuerza para llegar y además hay varios proyectos que están funcionando sobre Stellar a tope SIS también otra que me gusta más contra el contra el Bitcoin igual ya tenemos divergencia bajista en diario vale en todo inclusive en volumen desde esta subida pues fijaros ha caído bastante el volumen así que bueno muy atento a estas cosas porque son las primeras señales ¿no? las primeras Cardano que también había gente por ahí diciendo que tal vamos en Cardano pues bueno igual tenemos divergencia vale no es muy notable aquí pero en esta aquí si la tenemos bastante ya bastante importante estamos rompiendo línea de tendencia muy 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 bueno todo lo que hemos comprado en 0.25 aproximadamente está en beneficio así que muy muy bien y bueno pues es un poquito lo que hay teníamos varias peticiones y os he dicho luego lo vemos a ver si lo veo aquí pa 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 teníamos un par de ellas que habéis puesto más una sobre otra con lo cual me viene muy bien aquí José Ramón dice ojo la quibra de Génesis sí 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 lo sorprendente es que hayamos tenido esa quiebra de Génesis y sin embargo no no hayamos visto bueno tenemos por aquí a José que nos pide AXS de los Axis vamos a ver qué nos dicen los Axis vale bueno de momento pues muy similar fijaros que está llegando a una zona de resistencia toque 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 en cuanto paso un poquito más ha estado en divergencia bajista vale de hecho bueno si está en divergencia está en divergencia también en volumen bueno puede llegar a la zona de 11 aproximadamente sí yo creo que sería la zona objetivo incluso un poquito más abajo 10 y medio pero a mí si me dijera estarías dentro yo no estaría dentro yo ya me saldría es decir creo que el recorrido ya está hecho de momento al menos el inicial y si va a dar va a tener más fuerza el mercado ¿por qué no recoger ya una parte de beneficios y si nos vamos a ir un poquito más arriba a la zona de 11 11,3 bueno pues que siga el resto pero ya hemos cogido liquidez por si se nos viene atrás vale en cuanto a Solana ¿qué más tenemos? Solana y AVAX vamos ya que AVAX la tenemos por aquí ya que la tenemos aquí pero vamos a verla AVAX tiene una algo muy muy parecido este máximo relativo en 19,68 aproximadamente debería ser el objetivo abatir mientras no lo bata mal asunto necesitamos hacer de momento de este máximo tenemos un mínimo tenemos un máximo superior a este tenemos que hacer otro mínimo y quizás romper este máximo una vez que roto vale la estructura está bien pero ya tenemos muy desgastado el movimiento sí que es cierto que tiene algunas algunas connotaciones ya bueno pues que es que este día que se metió una subida de un 25% ojo ojo entonces bueno de momento puede seguir un poquito más por supuesto igual que todo el mercado vale igual este mismo caso que acabamos de ver con los Axis puede ir un poquito más arriba pero aquí necesitamos romper esta estructura vale tenemos que romper este máximo relativo anterior en cuanto a Solana Solana hemos dicho la Solana Solana ha estado bastante activa lleva varios días bastante activo vamos a ver Solana aquí la tenemos y tiene el canal en el que está trabajando fijaros pues que la línea de resistencia que tenemos aquí marcada que viene de movimiento anterior de esta zona vale pues que fue un máximo se vino abajo lo pasó se apoyó hasta otro fue zona de apoyo una vez zona de apoyo dos veces zona de apoyo tres veces y nos fuimos para arriba en el mercado alcista pues ahora está siendo resistencia es totalmente normal dentro de este canal descendente en el que está bueno pues está empezando a romperlo pero lo mismo es decir estamos con una divergencia bajista importante tanto en volumen como en R6 así que quizás sea el momento de pensar me salgo o dejo fuera una parte si la otra parte se nos viene a una resistencia superior zona de 30 y entre 28 y 33 soltar el resto porque luego una vez que rompa aquí si sigue a la alza vendrá a apoyarse tarde o temprano vendrá a apoyarse porque esta zona de resistencia se convierte en soporte y con lo importante que ha sido en el pasado ¿vale? con lo importante que ha sido en el pasado en un mercado alcista me extrañaría mucho ¿vale? que ahora no se volviese a retestear y poca leche más o sea no hay mucho más que añadir así que bueno chicos y chicas no me enrollo más 23.283 285 o sea tremendo está muy muy potente bitcoin muy muy bien en el mercado por cierto importante en el semanal a punto de romper estructuras importantes pero más importante todavía bueno más importante no tan importante como lo que está pasando en ese aspecto es que nos vamos a por la media semanal de 200 ¿qué pasa si no la pasamos? que nos viene un cruce de la muerte aquí con la media de 50 pero posiblemente ese cruce ya esté descontado fijaros que en los mercados anteriores si pidiéramos la media de 200 nos vendría más o menos aquí por debajo de la de 100 nunca se han tocado nunca se han tocado la de 50 y la de 200 en semanal pero claro como estamos en un mercado tan bajista en el cual bueno tan bajista viajar y bajista en el cual están pasando cosas que nunca habían pasado tenemos que esperar ¿vale? muy importante la semana que viene este cierre semanal por supuesto la semana que viene confirmando por fuera de la línea de tendencia tanto en semanal como en diario como en todo maravilloso o sea que lo que tú ha dicho todo lo que teníamos dentro de esa estrategia de compra a la que yo he fallado ¿vale? ayer para comprar en puntos por debajo de ese precio medio ¿vale? siempre hemos estado comprando o al menos yo o al menos yo he estado comprando por debajo de la línea de gananja ayer no ayer he comprado por encima de la línea de gananja y bueno por eso digo que eso posiblemente lo venda más adelante porque yo no creo que vayamos a tener ya una estructura alcista ni mucho menos pero sí bueno pues tenemos ese subidón fantástico adelantado bueno pues vamos a ver cómo terminar de rematar todo esto porque es importante sobre todo tener claro y yo ya os digo yo ayer fallé y compré una parte pero de esa parte la utilizaré para hacer un trade en el no muy largo plazo y luego ya veremos a ver qué es lo que nos te nota el mercado porque todo esto pues es una falsa ruptura e irnos para abajo así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela mañana nos vemos y que la paciencia os acompañe chao chao